No, no quiero que me mientas ni creas que me harás sufrir Si, vas a estar junto a otro y te pones a reír Después que haces el cariño que una vez te di Pues son los celos que matan, pues son los celos que mienten Que engañan a la gente, tú que me dijiste comprensión Espero que comprendas que solo fue una ilusión Pues son los celos, pues son los celos Pues son los celos que engañan a tu corazón Que me fingiste comprensión Espero que comprendas que solo fue una ilusión Pues son los celos, pues son los celos Pues son los celos que engañan a tu corazón Pues son los celos, pues son los celos Pues son los celos que engañan a tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!